Está relajadito, le vamos a poner un gel en las encías, es para mostrarlo ya le pusimos igual antes, tiene bastante sarro, y vamos a proceder a sacarla. Uy, qué bueno, con ese corto sarro, ah, mía, bien, ya tenés los ojos, eh, se está portando arra bien, pero... Bien. 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 Seguimos en paz. terminando con indio se portó un capo así le quedaron los dientes las boletas hasta la última después lo pasamos muy bien